No te preocupes que olvídate solo en práctica, tica táctica y tica solo en clock Y bueno amigos, se juega la jornada número 3 de la copa GNP por México Con este gran partido, Pumas contra Toluca Partido que se llevará a cabo en el estadio olímpico universitario en punto de las 8 pm hora del tiempo del centro de México Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Toluca, el cuadro escarlata No la pasó nada bien en este torneo, ya que en las dos primeras jornadas cayeron En la primera jornada le tocó perder ante el América Y en la segunda jornada le tocó perder ante el Cruz Azul Por lo que por ende, este juego contra el Toluca lo estaríamos usando como pretemporada Ya que están prácticamente eliminados y no tienen ninguna posibilidad de avanzar a las semifinales Por su parte el equipo de Pumas, por su parte el equipo de Pumas Cayó ante el Cruz Azul y ante el América logró sacar un punto Ese punto los mantiene con vidas, los mantiene con esperanza Ya que como el América el día de ayer perdió Si el Pumas logró una combinación de puntos y logra anotar unos cuantos goles Estaría avanzando a la siguiente ronda Y estaría dejando fuera al equipo de la América Ya que ambos clubes cuentan con 4 puntos Y en este caso estaría contando únicamente Y bueno amigos, el partido correspondiente a la jornada número 3 de la Copa GNP por México Entre Pumas y Toluca Podrás seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN En este caso será Canal 5 O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video